Muy bien a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone que de verdad, eh, tengo unas ganas increíbles de contaros esto y es que hoy chicos es el torneo es el torneo que os estuve hablando ayer, que no visteis mucho ese vídeo porque la verdad es que YouTube ayer funcionaba un poco regular hoy es el torneo de Call of Duty Warzone de youtubers y streamers e incluso algún futbolista porque está reguilon, vale así que chicos, ese torneo yo de verdad soy vosotros y no me lo perdería ¿Cuándo va a ser? Va a ser hoy mismo desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche por lo que entre esa franja horaria vais a ver a muchísimos youtubers y streamers en directo pero también muchos otros estaremos, como yo y mi equipo, estaremos antes porque tenemos que practicar obviamente para ir un poco rodados ya y no coger el mando por primera vez al momento que empieza el torneo vale, ¿quiénes conforman lo que viene siendo todas las personas que van a jugar? pues hay muchísimos youtubers como yo, Shokis, Synapsys, Zogoro, Feshback, también streamers Wynhaven hay Madafaka, Bri, Byvirus, Folagor, hay muchísimos, Alpha Sniper, como os he dicho Reguilon, también va a ir Rafita estará también Leviathan, Misandi creo que también, o sea hay muchísimos como os digo por eso mismo creo que va a estar muy chulo ¿y cómo va a funcionar? ¿vamos a jugar en la misma partida? os estaréis preguntando no, no hay partidas privadas de Call of Duty Warzone por lo cual no es posible que juguemos todos en la misma partida por lo que lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente jugar todos a la vez desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche y cada vez que vayamos jugando vamos a ir matando, vamos a ir ganando o no quedando primeros, segundos, lo que sea y todo eso nos va a ir dando una serie de puntos eso se lo tenemos que pasar a una persona y él va a realizar el conteo de las puntuaciones que vayamos sacando y luego ya de cuando acabe ese tiempo a las 9 de la noche se verá quién es el equipo que más puntuación ha sacado de ganar partidas o no exactamente hay puntos por quedar top 1 entre top 2 y top 5 y entre top 2 y top 10 o sea top 6 y top 10 y luego también por cada kilo así que por todas esas puntuaciones se verá quién es el equipo ganador yo sinceramente mi equipo Zogoro y Fesback y yo la verdad es que creo que es un equipo que va a funcionar muy bien nos hemos estado compenetrando muy bien estos días ya sabéis que Fesback es un animal jugando en PC, Zogoro es un animal también con el sniper y yo la verdad es que me estoy defendiendo bastante bien en este vehicle duty warzone yo creo así que chicos, yo soy vosotros y no me lo perdería os lo voy a dejar en la descripción en el enlace para que lo veáis y nada, nos vemos hoy porque ya os digo voy a empezar seguramente antes así que si me podéis ir siguiendo por ahí de verdad os lo agradecería muchísimo así que nada, hasta ahora y nada, hasta ahora